La Universidad del Magdalena, con el apoyo de OSCO, capacitó a estudiantes y graduados de los programas de turismo para que se postulen a las ofertas de empleo y prácticas profesionales en Colombia y todo el mundo que proporciona la Red Global de Hostelería y Turismo, aprovechando la reactivación económica. En septiembre del año 2019, la Universidad del Magdalena adquiere la Red OSCO. Teníamos dos convenios firmados a nivel internacional con la Arena Internacional Sheraton. Recientemente hemos firmado un convenio con Celina y National. Tenemos estudiantes hoy en día en el eje cafetero, en la ciudad de Medellín. Y de esta forma, pues viendo que está la reactivación turística a nivel internacional, que los estudiantes puedan retomar nuevamente sus perfiles para que puedan buscar sus empleos o sus prácticas profesionales. OSCO es muy global y es importante para sus estudiantes tener acceso a esta plataforma para ver también, tener oportunidades a nivel mundial, conectarse con nuevas personas en todo el mundo. Es algo bastante provechoso para todos los estudiantes. El hecho de que a través de esta red podamos acceder a trabajos a nivel internacional. Preparar bien a los estudiantes en aspectos tan importantes como el cuidado de la presentación personal. Cómo mancomunar todos los esfuerzos para poder presentar un perfil profesional acorde con todas las necesidades en el ambiente de trabajo. Esta plataforma nos va a ayudar siempre a estar atentos a lo que viene. Por eso es supremamente importante que nos apropiemos de este tipo de plataformas para ver qué oportunidades tenemos en el mundo. Es muy emocionante escuchar esto, este regalo de la Universidad Magdalena. Nosotros como personas necesitamos crecer, catapultarnos hacia la internacionalización y muy contentos por esto. Gracias a su afiliación a OSCO, desde 2019 la Alma Mater ofrece a su comunidad académica la oportunidad de acceder a más de 7.000 empresas como cadenas de hoteles, restaurantes, agencias de viaje, aerolíneas y escuelas de turismo nacionales e internacionales.